¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a ver la ubicación de los artefactos aquí en Navigation Arc Ascended. En total son tres, así que vayamos del más fácil hacia los más difíciles. En este caso nos vamos a ubicar en la primera zona, aquí en los anillos. Nos vamos hacia afuera y por acá, donde está el río, como ven, hacia el lado derecho. Nos vamos hacia allí, vean esta roca, seguimos avanzando y por acá encontramos la cueva. Artefacto de las profundidades, coordenadas 48.3, 27.3. Recomendaciones, puedes venir con un Baryonix, puedes venir con un Pyro también en el hombro y así podemos ingresar. Avanzamos, giramos por aquí a la izquierda, es un solo camino. Avanzamos, avanzamos, vamos, 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 seguimos avanzando. Giramos, giramos, no hay pierde, por aquí y vamos a llegar hasta aquí. Paremos y nos vamos hacia la izquierda, ¿ok? Donde están estos cristales, por aquí. Avanzamos así, rodeamos, rodeamos, giramos, giramos, avanzamos. Ahí está la catarata. Antes de irnos por este caminito, aquí en esta catarata, ahí abajo, no se ve bien, pero hay una entrada. Bajamos, acá, ya ven, ok. Seguimos avanzando, un solo camino, por acá giramos, subimos, subimos, avanzamos, 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 avanzamos. Aquí se va abriendo, ok. Y por acá tenemos que dar un salto. Saltamos, seguimos avanzando, avanzamos, avanzamos. Y por acá, hacia la izquierda, ok. Apegados a la izquierda, 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 cuidado con los dinos, ahí los matamos. Usamos este riachuelo, seguimos avanzando. Por aquí vemos todo esto de metal, nos acercamos y allá está el artefacto. Abrimos, artefacto de las profundidades. Pero en este video de cuevas de Aberration, vamos a hacer una excepción y vamos a mostrar en todas el camino de regreso, ok. Porque se pueden perder fácilmente. Entonces, volvemos por acá, para que vean. Usamos el riachuelo, ya saben, apegados a la derecha ahora. Avanzamos por aquí, aunque este es más fácil. Por aquí el salto, ¿se acuerdan? Bien, avanzamos, avanzamos. Esta es la cueva más fácil, ok. Avanzamos, por aquí está el hueco, el río, ¿se acuerdan? Muy bien, si no pueden subir, váyanse hasta el fondo. Aquí hay una subidita, vamos por aquí, perfecto. Avanzamos, avanzamos, un solo camino. Ahí está el cristal, ahí está el río, la catarata, hacia la derecha. Listo, a partir de acá, ya no hay pierde. Avanzamos, 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 seguimos, seguimos. Y por aquí, ya estamos en la salida. Listo, muy bien gente, segundo artefacto. Este, en la zona azul. En este caso, nos ubicamos aquí en la entrada para irnos ya a la zona azul. 3753. Para llegar a esa zona, recomiendo traer un rock tray, ok. Porque es bien lejito, como ven. Abajo, donde dice Arty, hasta ahí debemos llegar. Entonces, con el rock tray, es mucho más fácil. Volamos, nos vamos de frente, de frente, de frente, de frente. Planeando, planeando, planeando. Y aquí llegamos al punto, ¿ya ven? Y ahí está, la cueva. Por aquí, si pueden, tienen que colocar un cimiento para sacar su siguiente dino. O en todo caso, como ya saben, ya existe el zeppelin. Se vienen en el zeppelin con sus baryonids. Es lo único que se me ha ocurrido. Si por ahí alguien sabe otro dino recomendado, déjalo en los comentarios para aplicarlo todos. En este caso, lo importante es la ruta que les voy a enseñar. Entonces, artefacto de las sombras, coordenadas de esta cueva, 55.2, 65.9. Ingresamos, bajamos, bajamos. Vamos a hacer como una vuelta en U. Bajamos, miren, cuidado con los carquinos. Avanzamos por aquí. Y ahora subimos, ¿ya ven? Subimos y listo, tenemos tierra firme. Ahora, por aquí, muy importante. Hay agua y nosotros vamos a ir por aquí, miren. Acá exactamente, ¿ok? Donde ven estos cristales, por allí hay una cuevita. También puede ser recomendable traer su ballesta, traer gancho de tirolina, para que así puedan bajar con más tranquilidad. Arnés con motor, también muy importante. Lo ponemos en los pantalones, lo cargamos con gasolina, retiramos el disfraz, cargamos el arnés, apretamos triángulo y bajamos. Muy bien, vénganse también con escopetas, con cartuchos, matan a los dinos, que caigan sus dinos ahora y sigamos avanzando. Entonces, por aquí, avanzamos, avanzamos. Vámonos de frente, de frente, de frente, de frente. Y por aquí, vemos cataratas. A ver, vámonos aquí al borde. Y nosotros vamos a caer por aquí a la derecha. Más o menos por este lado. Para que lo vean, vamos a rodear esta parte, ¿ok? Avanzamos por aquí, rodeamos, rodeamos, avanzamos. Por aquí, avanzamos. Y nos quedamos por este lado. Miren, allá al frente hay una cueva. Ahí, allí tenemos que llegar. Entonces, nos tiramos al agua, avanzamos y tenemos que subir por aquí. Ya ven, acá está la cueva. Muy bien, de aquí, otra vez toca nadar y se viene lo más difícil. Entramos y seguimos simplemente el camino. Es un solo camino, ¿ok? No hay pierde. Pero hay muchos dinos por matar. Anguilas, zarcos, medusas que los pueden desmontar, etc. Avanzamos, avanzamos. Hacia mano izquierda. Avanzamos, avanzamos. Un solo camino. Y por aquí salimos. Salimos y hay un carquinos. Pueden haber más arcos. Vamos de frente, ¿ok? De frente, de frente. Otra vez otra lagunita que vamos a ingresar. Ingresamos. Y nuevamente buscamos el camino por aquí. Avanzamos, avanzamos. Un solo camino. Un poco abajo. Avanzamos, avanzamos. Por aquí hacia la izquierda. A pegados hacia la izquierda. Avanzamos, avanzamos. Avanzamos. Por aquí ya vamos a salir. Hay un carquinos. Salimos, matamos todo. Y allá arriba, como ven, está el artefacto. Para subir, nos vamos por acá a la derecha. Rodeamos, rodeamos, rodeamos. Y ya estamos aquí arriba. Artefacto de las sombras. Y listo. Ahora, nuevamente. Ahí están los lagos. Es el lago de la izquierda. No se equivoquen. Nos tiramos por aquí. Nos metemos al lago nuevamente. A pegados a la derecha ahora. Derecha, derecha, derecha. Por aquí. Avanzamos, avanzamos. Hay medusas. No se olviden. Salimos. Seguimos el riachuelo de frente. Aquí está la otra entrada del lago. Avanzamos, avanzamos. Nos metemos. Otra vez. Un solo camino. Avanzamos, avanzamos. Seguimos, seguimos. A pegados a la derecha. Avanzamos. Salimos. Avanzamos. Y aquí están ya las cascadas. De aquí ya saben que en esta parte de acá arriba está la salida. Por aquí ya había puesto una tirolina. Así que pueden aplicar lo mismo. Avanzan. Se van hacia acá al frente. Ya saben. Avanzan por aquí. Rodeamos hacia la izquierda ahora. Izquierda, izquierda. Chocamos a la pared. Derecha. Aquí está el camino. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Pueden haber muchos métodos. Usen todos los recursos que puedan para que salgan vivos, ¿ok? Aquí, lo último ya. Que tocaba subir ahora. Otra vez. Subimos, subimos por aquí. Y aquí está la entrada. Ya ven. De allá al frente se vienen por acá. Avanzamos. Nos metemos al agua por última vez. Esta es la vuelta en U, ¿se acuerdan? Nos metemos por acá y otra vez hacia arriba. Salimos, salimos. Y ya estamos afuera. Para mí esta es la más difícil, ¿eh? Muchos, muchos dinos acuáticos. Mucho peligro. Bien, vámonos al tercer artefacto y el que sería el más difícil, ¿eh? Pero es un poco más fácil de hacerlo que este. Muy bien. Para el último artefacto nos ubicamos aquí. ¿Se acuerdan del lago? Muy bien. Estamos aquí arriba. Vámonos por aquí, a la orilla, para pasar coordenadas. A ver. 49.7, 30.2. Y aquí nos vamos a ir apegados hacia la derecha, ¿ok? En busca de la cueva. Y aquí sí, muy recomendable Rockdray. Si pueden, traen dos y más adelante colocan crionevera, generador, traigan su gasolina, por si acaso cimiento y por supuesto su criopod con otro Rockdray. Porque puede que peleen durísimo. Y en este caso, si es muy recomendable también, traer su dino de luz. Ok, vamos con el Rockdray. Volamos. Full derecha, 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 pegados a la derecha. Y aquí, miren esta estructura de metal gigantesca. Aquí empieza la zona rosa. Ajá. Y si es zona rosa, hay radiación. Así que usen su traje aislante. Entonces, avanzamos con el Rockdray. Les recomiendo no volar tanto por esta zona porque se pueden perder. Fíjense muy bien. Apegados a la derecha, ¿ok? Derecha, derecha, pegados a la derecha. Seguimos rodeando, rodeando el camino. Miren este camino por acá. Ahora, seguimos avanzando. Por aquí, se bifurca. Izquierda, derecha. Vamos por la izquierda, ¿ok? Vamos a buscar, por aquí, un nodo de carga. Allá está. Lo vemos. Nos acercamos. Vamos a la orilla. Y de acá, vamos a dar un salto hasta allá al frente. ¿A dónde? Por acá, ¿ok? Aquí mismo. Miren este pilar de piedra hacia la izquierda. Ahí. Saltamos con el Rockdray. Nos pegamos ahí. Listo. Y avanzamos. Como ven, hay una subidita. Vamos por ahí. Subimos, subimos, subimos. Y vamos a doblar hacia la derecha. En busca de otro nodo. Por aquí hay uno. Allá está. ¿Lo ven al fondo? Vámonos allí. Aquí está el nodo. Bien. De aquí nos vamos al frente, donde está esta roca en punta, ¿ok? Nos acercamos allí. De aquí hacia la izquierda. Vean el río. Vámonos por aquí. Cruzamos el río. Avanzamos. Y giramos hacia la izquierda. A partir de acá, van a ver Reapers. Mucho cuidado. Y nosotros nos vamos a ir de frente. Siguiendo el camino del río. Avanzamos, avanzamos. De frente, de frente, de frente, de frente, de frente. Ahí está el río. Hacia el lado izquierdo. De frente, de frente, de frente. Sigamos de frente. Sigamos el camino. Van a ver muchos Rockdray. Muchos Dinos. Hay que matar bastante. Si pueden, vengan con varios compañeros. O simplemente, modo invisible. Ya saben, con su Rockdray. Y con mucho cuidado. De frente, de frente, de frente. Seguimos el camino. Por aquí, de repente, se pueden confundir. Pero siempre apegados hacia la pared. ¿Ok? Siempre apegados hacia el lado derecho. Avanzamos, avanzamos. Avanzamos. Y por acá, está la entrada. A ver. Artefacto del acosador. Coordenadas. La entrada en 80.846.6. Entonces, entramos a la cueva. Subimos. Subimos otra vez. Apegados hacia la izquierda. Avanzamos, avanzamos. Avanzamos. Apegados hacia la izquierda. Un pequeño salto. Avanzamos. Izquierda, izquierda, izquierda. Matamos todo lo que haya. Apegados hacia la izquierda. Avanzamos, avanzamos. Izquierda, ya saben. Avanzamos, avanzamos. Por aquí no hay pasada. Simplemente rodeamos. Seguimos avanzando. Izquierda, izquierda. Y por aquí, allá está la catarata. Como ven, como que se acaba el camino. Bajamos. Nos dejamos caer. Ok. La catarata. Y nosotros vamos a saltar aquí. Ok. A esta zona de acá. Damos el salto. Volamos. Nos pegamos aquí. Perfecto. Limpiamos zonas si desean. Si no, rápidamente. Giramos la mirada hacia la izquierda. Y allá arriba hay una cueva. ¿Cuál? Esta de aquí. ¿La ven? Esa. Allí está la entrada. Ok. Ahí tenemos que saltar. Pero antes, nos pegamos acá. Damos al salto. Como puedan. Suban, suban, suban. Se pegan por aquí. Sigan subiendo. Un poco más. Y aquí está la entrada. Bien. Avanzamos. Pegados hacia la izquierda. Avanzamos, avanzamos. De aquí. Saltan, vuelan o se pegan y van avanzando. Hacia el frente. Y llegamos hacia el artefacto. Artefacto del acosador. Veamos ahora el regreso. Saltamos hacia el frente. A pegados hacia la derecha. Ya saben. Derecha, derecha. Avanzamos. Nos dejamos caer. Perfecto. Ahí está la catarata. Entonces, nosotros habíamos venido de toda esta zona. Ok. Hacia allá. Tenemos que saltar. Saltamos. Planeamos. Bajamos por aquí. Bien. Avanzamos, avanzamos. Recuerden que por aquí se dejaron caer. Subimos una. Aquí. Listo. Para que estén en el mismo camino. Ok. Avanzamos. A pegados hacia la derecha. Derecha, derecha. Derecha. No se equivoquen. A pegados hacia la derecha. Derecha, derecha, derecha. Avanzamos, avanzamos. A pegados hacia la derecha. Un pequeño salto. A pegados hacia la derecha. Ahí está. Ahora sí. Ya no pierde un solo camino. Nos dejamos caer. Y ya estamos afuera de la cueva. Ahora, Jota. ¿Cómo salgo de aquí? Hacia la zona verde. Bien. Fácil. Hacia la izquierda ahora. Allá está el río. ¿Ya ven? Bajamos. Bajamos, bajamos. De frente, de frente. Seguimos el río. Ahí está el río a nuestra derecha. Seguimos avanzando hasta que el río acabe en una catarata. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. A pegados hacia la izquierda. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Ajá, por acá. Miren, por acá se acaba la catarata. Ok, nosotros hemos venido una antes. Por este ladito. Cruzamos el río. Avanzamos. Y allá está la roca, ¿se acuerdan? La que termina en punta. Vámonos por acá. Volamos, nos pegamos. Ahí está el nodo. Vamos hacia el nodo. Ahora, del nodo hacia atrás. En la bajadita. Bajamos, bajamos, bajamos. Bajamos, bajamos, bajamos. Nos pegamos hacia la izquierda. Izquierda, izquierda. La bajadita, ¿se acuerdan? De aquí. Baja, 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 baja. Vamos hacia el borde, hacia el borde, hacia el borde, hacia el borde. Y buscamos el nodo. Allá está el nodo. Allá está la catarata. Bien, hacia allí tengo que ir. Vamos hacia el nodo. Vámonos. Muy bien. De acá. Allá está el metal. Todo ese metal. Esa es la entrada. Vamos hacia allá. Volamos, volamos, volamos. Rápido. Salgamos de aquí. Y listo. Estamos afuera. Pura izquierda, izquierda, izquierda. Y por acá empezamos a subir fácil con la Rock Dray. Suben, suben. Y ya estamos en zona verde. Ya ven. Así salimos hacia la zona verde de esta última cueva. Muy bien amigos. Esto fue los tres artefactos en Aberration are Ascended. Cualquier duda y recomendación muy importante ahora sí. Déjenlo allí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.